Sus padres la abandonaron, pero fue adoptada y ahora es la mejor atleta del mundo. Se trata de una historia real, Simone Biles, la pequeña atleta que puso la piel de gallina a todos aquellos que la siguieron en los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Simone demostró ser una de las mejores gimnastas artísticas del mundo. En un inicio nadie imaginó que Biles, una estadounidense proveniente de una familia completamente disfuncional, llegar a convertirse en la primera gimnasta afroamericana en obtener en la competencia general individual el título de campeonato del mundo. Simone se caracteriza por su potencia y por el alto grado de dificultad en sus rutinas. Simone nació el 14 de marzo de 1997, pero la vida ha sido muy dura con Biles. Tras una infancia junto a siete hermanos, fue abandonada por su padre, quien se marchó cuando ella nació. No tuvo el apoyo de su madre, pues es tal igual que su padre, era totalmente alcohólica y drogadicta. La niña pasó de orfanato en orfanato durante seis años, pero en el 2001 fue adoptada por sus abuelos maternos Ron y Nelly Biles, quienes pasaron a ser sus padres oficialmente. Al cumplir los seis años, sus padres abuelos le enviaron en excursión al centro de gimnasia Banner Gymnastics. En la parte de atrás, a modo de diversión, Biles empezó a copiar lo que hacían las gimnastas, y una de las entrenadoras la vio y enseguida supo que esa niña tenía algo especial. Llamó a Aimee Borman para que la viera y le enviaron una carta a sus padres, pidiéndole que se animara en inscribir a la niña al instituto de gimnasia. Sus padres la accedieron y comenzó a tomar clases en su tiempo libre. Aimee Borman sigue siendo hasta ahora su entrenadora personal. Algunos de los logros de Biles están 4 veces campeona nacional en la competencia general individual 2013, 2014, 2015 y 2016. Campeona olímpica de Río 2016 en la competencia general individual consecutiva 2013, 2014, 2015. 3 veces campeona mundial en suelo 2013, 2014, 2015. Única gimnasta en ser campeona del mundo general individual 3 veces de forma. 2 veces campeonato mundial en barra de equilibrio 2014-2015. Simón Biles revoluciona de nuevo la gimnasia con dos movimientos que llevan su nombre. La gimnasta ha vuelto a asombrar a los aficionados de la gimnasia con dos movimientos que ya llevan su nombre, como aseguraban desde el canal de la cuenta de Olympic Channel. Biles compitió en Stuttgart, Alemania, donde realizó un triple doble en su rutina de ejercicios de suelo, mientras que en la barra hizo un doble doble. El primer ejercicio, conocido como el Biles 2, se trata de un doble backflip con 3 giros. El resultado no puede ser más espectacular. En cuanto al doble doble, se trata de un doble giro hacia atrás con 2 giros más, conocido como el Biles. ¡Suscríbete al canal!